El municipio de Tlanepantla fue sede de la primera sesión de la Comisión Temática y de Dictamen del Deporte, organizada por el Consejo Político Nacional del PRI y presidida por el diputado Felipe de Jesús Muñoz, quien destacó la importancia de escuchar las voces de la sociedad para integrar la Plataforma Político-Electoral 2015 de este instituto político. En este tipo de reuniones lo que hacemos nosotros, la Comisión que se integra para el Deporte, es buscar a expertos, a gente que tenga algo que proponer sobre el tema específico, para que con sus propuestas nosotros podamos integrar un documento que le haremos llegar a la Fundación Colosio para que lo tomen en cuenta y vean lo que puedan aportar directamente para la Plataforma Política del PRI. Señaló que a través de este tipo de reuniones el partido integra ideas y propuestas y permite que las acciones que el partido enarbole en la materia tengan una gran participación social. Las comisiones de alguna manera son un espejo, un reflejo de lo que son las comisiones del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y estas comisiones están trabajando para captar precisamente el sentir de la sociedad, de los especialistas de los temas, de quienes están interesados en los temas y que pueden contribuir. Que todo lo que manejen en el deporte, pues cualquier ciudadano tengan la información como consulta pública y por supuesto que toda la comunidad activa, que es la mayoría, es más del 95% de la población que se desarrolla y hace deporte, participe activamente. Creación de una red de bibliotecas sobre todo la parte de investigación, aglutinar a la mayor parte de los investigadores sociales de diferentes universidades para fomentar ideas desde las ciencias sociales, desde el ocio sobre el deporte. Que nuestro partido haya hecho esta reunión y que ha reunido a especialistas del deporte, tanto deportistas, los que hemos sido deportistas, como los que somos profesionales de la educación física y el deporte y la recreación, para poder vertir nuestra opinión.